¿Captan a Shakira llorando en la calle tras finalizar llamada? ¿Fue Piqué? Hace unas horas se filtra un video donde se puede apreciar a Shakira llorando en la calle, aparentemente tras realizar una llamada telefónica con Gerard Piqué. Ya pasaron seis meses desde que Shakira y el exjugador de fútbol Gerard Piqué acapararon los titulares sobre su ruptura amorosa. Tras la separación, ambas estrellas se han visto en el ojo del huracán, pues se enfrentaron a comentarios sobre supuestas infidelidades, así como las negociaciones a las que tuvieron que llegar por el bienestar de sus hijos. Pese a todo lo que sucedía en su vida privada, tanto Shakira como el exdefensa del Barcelona continuaron con sus carreras profesionales. La cantante colombiana lanzó su más reciente sencillo monotonía, donde sus fans apuntaron que estaba dedicada a su expareja. Aunque esto nunca lo confirmó la cantante, se ha especulado que no ha podido alejarse completamente de su relación, sobre todo por un reciente video que salió a la luz a unas semanas de su separación. Fue a través de un programa español que un transeúnte compartió un video donde se veía a la cantante colombiana en un estado de tristeza. Estaba mal, iba en ropa deportiva y tenía mala cara, aseguró el sujeto, quien afirma que Shakira estaba hablando por teléfono por varios minutos y tras la llamada se puso a llorar. Asimismo, dijo que la intérprete de Inevitable estaba acompañada de una de sus amigas, quien también tenía un semblante de caído. Debido a esto, reveló que algunos de sus fans que notaron su presencia en la calle tenían la intención de acercarse a la intérprete de 45 años, pero que no se acercaron debido al estado de Shakira. De la hora y media que habrá estado, pues... Así una hora hablando por teléfono, comentaron en el programa. Con todo esto, los conductores que recibieron el video comentaron que este clip se habría captado al día siguiente de que Piqué asistiera a un evento junto a su nueva novia, Clara Chia Martí, por lo que se cree que se vio afectada tras la noticia. Cabe resaltar que en días recientes, el exjugador habló sobre las imágenes filtradas de la fiesta en la que asistió durante una entrevista para el streamer español Ibai Llanos a través de su canal de Twitch. Los jugadores son personas y no somos robots. Necesitamos ir a comer y a cenar fuera, tener una vida social, salir de fiesta. Todo tiene un balance en la vida, expresó el exfutbolista. Pues recordemos que esta no es la primera vez que captan al exjugador pasándosela de fiesta en fiesta, ya que cuando todavía era jugador del Barcelona, fue duramente criticado por la vida nocturna y excesos que llevaba. Incluso algunos de sus seguidores aseguraban que ya se había convertido en un hábito aún estando en su relación con Shakira. Yo he tenido una carrera de casi 20 años y me he cuidado para poder estar ahí. Pero es que, si no sales de fiesta, ¿qué me pongo? ¡A salir de fiesta ahora! Es obligatorio. Si no sales de fiesta durante 5 años, hay algo oscuro. Da igual si eres futbolista o eres camarero. Eso da igual, explicó Piqué. Y en todas partes, ¡ponte EXA!